El modernismo es el nombre destinado a un fenómeno artístico ocurrido a finales del siglo XIX y principios del XX para descubrir formas artísticas que empleando técnicas y materiales nuevos desarrolló un estilo original que afecta a la arquitectura y a todas las artes No fue un fenómeno homogéneo sino que se vio marcado por las características nacionales y socioeconómicas de cada país y de cada región Un viaje a Galicia nos permite conocer los edificios modernistas gallegos de estilo de principio del siglo XX con una profusión importante y con algunas excepciones bien conservadas utilizan formas clásicas con mejoras y rasgos fundamentales modernistas en vigor Su peculiaridad son los espacios salientes de cristaleras construidos en madera pintada casi sin excepción de blanco apoyados sobre ménsulas de piedra y con balcones de hierro forjado El modernismo se centra en la búsqueda de una arquitectura autóctona de marcado carácter regionalista que influyó en que estos modelos fueran adoptados por los burgueses enriquecidos con el comercio ultramarino y por la incipiente industria naval y conservera que mostraba su prosperidad económica y cultural a la sociedad de su tiempo El nuevo arte no es una imitación del pasado sino una evolución fundamentada en la tradición un concepto que va ligado a la idea de creatividad vinculada al pobreza Galicia, tierra de nieblas, brumas y lluvias precisa de la luz en los edificios que lo logra con las grandes cristaleras conseguir espacios alegres e iluminados es su misión En la ciudad de Acruña se conoce el barrio de estas construcciones frente al mar con la ciudad de las cristaleras consiguiendo además de unas bellas formas a decoración de las fachadas donde el resto de las artes se ponen en relación con el hecho arquitectónico El modernismo es heterogéneo y no puede ser considerado como un lenguaje unitario en la arquitectura Es el primer fenómeno artístico puramente contemporáneo incluido por los condicionamientos históricos El modernismo es el primer fenómeno artístico puramente